Ejército TV, todo por la patria. En el marco de la operación coordinada Sandino Morazán que se desarrolla con las Fuerzas Armadas de Honduras en áreas fronterizas de ambos países, el Ejército de Nicaragua ha desarrollado acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de la población de estos sectores, evitando la incidencia delictiva y apoyando a que los pobladores desarrollen sus actividades en un ambiente de seguridad, tranquilidad y estabilidad. Si es por el Ejército de Nicaragua, lo sentimos bien aquí en el porvenir, gracias a Dios hemos sido respaldados, no ha habido ningún daño que lamentar, siempre los han respaldado en todos los momentos que los hemos necesitado. El Ejército de Nicaragua anda aquí pues resguardando las fronteras y las comunidades, los sentimos tranquilos por eso. Si no hubiera un Ejército que cuidara pues nos sentiríamos inseguros. Llegan a visitarlo ahí o andan rondando lo que es el área de la finca, pasan, pasan rondín ellos ahí siempre, seguidos pasan por ahí y se mantienen más que todo pendientes de nosotros. Nos sentimos protegidos por el Ejército de Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.